Hace unos meses el divorcio entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán se hizo oficial y todos pensaron que la actriz podría continuar con su vida y volverse a enamorar, pero no es así. D. Acuerdo a Grupo Formula, una persona cercana a la expareja reveló que si la actriz tuviera otra pareja perdería el apoyo económico de su ex marido, si lo tuviera, galán, debe andar a escondidas. Por ahora podría decirse que Geraldine tiene la vida resuelta, a medias, pues está muy condicionada, digo. No puede hacer su vida como quisiera o se queda sin el apoyo económico. Al parecer, ella solo pagará la gasolina de la camioneta, ya que hasta eso, él verá lo del mantenimiento y la tenencia, pues es el transporte de sus hijas, dijo a TV Notas. Confunden a Adal Ramones con Eugenio Derbez. Recordemos que la separación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto se dio después de que se revelara que el actor le había sido infiel a la madre de sus hijas. Asimismo, la actriz de 37 años dio a conocer que, abrió los ojos tras la infidelidad de su esposo, buscó a un abogado y decidió interponer la demanda de divorcio. Sí, fue la que tomó la iniciativa con todo el dolor de su corazón, pero no fue bien asesorada. Después de tantas infidelidades que aguantó por amor, aún así no pidió de más y aceptó muy fácil lo que le dieron. Según la fuente de la revista, Gabriel siempre buscó que el convenio lo favoreciera a él. En cuanto a su relación, la fuente mencionó que ambos tienen una gran comunicación, por supuesto que es sólo por el bien de sus hijas, porque Geraldine sigue sin superar todo lo que él le hizo estando juntos, aunque le aguantó mucho por el amor inmenso que le tenía a Gabo. Luego de su separación, Geraldine Bazán se quedó con la custodia de las niñas y él las puede visitar cada 15 días. Asimismo, se repartieron las vacaciones y épocas decembrinas. Gabriel está viendo todo sólo en beneficio de él y de las pequeñas.auk ¡Gracias!